Vamos a hablar ahora del lanzamiento de un nuevo frente de centro izquierda en la ciudad de Buenos Aires con vistas a las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Al igual que hace 10 días lo hicieron el radicalismo, la coalición cívica y libres del sur, este lunes otro sector de la coalición cívica, juntamente con Proyecto Sur, el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico y el GEN, lanzaron un proceso de diálogo para la conformación de un nuevo espacio alternativo de centro izquierda en la ciudad de Buenos Aires, opositor, tanto al PRO como al Gobierno Nacional. Nosotros hemos escuchado bien hondo el mensaje de una ciudadanía que por tercera vez se ha expresado masivamente ocupando el espacio público al grito de unidad, unidad de las fuerzas opositoras. La oposición no es un todo homogéneo, hay distintas miradas, distintos proyectos. Lo menos que podemos hacer es dar el primer paso que es la unidad de todas las fuerzas del espacio centro izquierda. Esta ciudad se ha convertido en un rehen, en un campo de batalla del macrismo y del kirchnerismo. Por eso es que necesitamos unir un tercer espacio de una orientación clara, progresista. Y bueno, empezamos con este paso que consideramos que no es testimonial, a no equivocarse. Esta es una fuerza que está destinada a ganar la ciudad de Buenos Aires, primero para las elecciones legislativas del 2013 y luego para ofrecer una alternativa en el 2015. Y bien en la conferencia de prensa posterior, Fernando Pino Solanas convocó a unirse a Libres del Sur y Unidad Popular no hizo lo propio con la Unión Cívica Radical. Mi misión es llamar al diálogo, a la tolerancia, a volver a unirnos sobre la base de un conjunto de propuestas que este espacio las tiene. Por su parte, Maximiliano Ferraro admitió diferencias internas en la coalición cívica. Lo que es importante de este espacio es que están las seis fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires y este espacio de unidad y de construir un tercer espacio que le dispute al pro de Mauricio Macri y al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hemos firmado un documento, estas seis fuerzas políticas y su representación institucional en la ciudad de Buenos Aires. Elisa Carrió es una precandidata a diputada nacional, adhiere, apoya, pero le quisimos dar un marco institucional que tiene que ver con este inicio de diálogo de las fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires.